Música 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 Khatai, 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 khatai Mamá y quisele y capucho Santa y quisele y capucho Mamá y quisele y capucho ¡Vamos, vamos! Por todo chapar Pasando hacia Santa Cruz Yo no veo cantito como somos Tía en la vida del mundo José Miguel Fernández close de Ira troph Con Hamb сказала Mamá y quisele y capucho Manatazayohuatá Y la llave hoy va a construir Manatazayohuatá Quiere la secretora pasando A tu ser Para la radiopuena Y a tu ser Gracias por el apoyo Que queremos mucho Por ay, may, uy, ya, tu ser Mente al manco, mi chihuahua Por ay, may, uy, ya, tu ser Mente al manco, mi chihuahua Que no manda cortanta Sem para ir a chihuahua Que no manda cortanta Sem para ir a chihuahua ¡Aquí está! ¡Vamos, caldón! ¡Aquí está! ¡Vamos, caldón! ¡Cofrita! ¡Felicida! ¡Aquí está!